Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Motu LATF, mi nombre es Mike Buck y bueno para el programa de hoy vamos a estar hablando sobre la serie de CGI de He-Man que se estrenó este 16 de septiembre, esta serie se nos había dicho que era un reboot, una reinterpretación del universo de Masters of the Universe y que iba a ser enfocado a un público infantil en este programa voy a estar dando mi opinión sobre esta serie, ya por dicha pude ver todos los episodios, les recuerdo es mi opinión, muchos podrán estar de acuerdo conmigo, otros no, pero voy a estar diciéndoles que opino de esta serie y el por qué, de buenas a primeras les voy a decir, esta serie de hecho me gustó, la disfruté bastante y es una serie buena, tiene lo suyo, tiene cosas que obviamente como todo no todo va a ser bueno, pero en su gran mayoría es una buena serie, disfrutable, tanto para niños como para adultos, porque tiene elementos que de verdad van a resonar para un público infantil moderno y otras para también hay elementos pues bastante oscuros que me sorprendieron, más enfocados para para el fan adulto, entonces hay un balance interesante, al puro principio era como medio chocante los diseños y uno como fan viejo pues es resistente a esos cambios, uno se resiste a esos cambios y es normal, porque estamos acostumbrados a ver los personajes de cierta forma y luego que cambien tanto así radicalmente, pues a veces eso genera un shock, inmediatamente se genera un rechazo inicial, es natural, pero cómo se quita ese rechazo, pues dándole tiempo, dejando ver cómo es que están desarrollando los personajes, cómo presentan este nuevo mundo, esta nueva versión, esta nueva versión es eso mismo, nueva, es algo que no viene a atar con nada, sin embargo, tiene muchísimos elementos de Masters of the Universe de todas las ramas y aquí es donde viene definitivamente la influencia de Rob David y se nota que aquí Rob David le metió easter eggs por todo lado y supo armonizar esto a pesar de ser un enfoque nuevo, esto no es nuestro Masters of the Universe, esto no es una continuación del Masters of the Universe viejo, los personajes que conocimos, cómo los conocimos, los estándares que teníamos de estos personajes, no es aplicable aquí porque de buenas a primeras dijeron vamos a contar una historia con estos personajes, pero manteniendo los elementos base, y ustedes me van a decir Mike, mantuvieron esos elementos base porque los diseños son chocantes, sí, no, en realidad los elementos, hay ciertos que fueron cambiados, pero la esencia y la base de Masters of the Universe está ahí, definitivamente es una Eternia con un look muy distinto, le subieron el volumen un poco más a lo que es la tecnología, pero no descartaron la magia, la magia está presente y muchísimos elementos de Masters también, eso es algo que me llamó mucho la atención y lo bueno es que esta serie vamos a ir descubriendo de poquitos cómo todos esos personajes que nosotros conocemos, y nosotros me refiero a los fans viejos, ya conocemos tantos detalles de eso que para nosotros también va a ser redescubrir este mundo y esperar a que aparezcan los personajes que queremos y ver cómo los van a utilizar, muchos elementos bonitos aquí, al puro principio estaba como en tela de duda, llegué muy reservado, llegué a disfrutarla, llegué con una mentalidad de voy a disfrutarlo, no tengo no tengo expectativas y pues grandes con esto porque sé que es algo nuevo, entonces quiero ver cómo me van a contar esto, cómo los van a introducir, sabiendo lo que uno sabe, como nosotros como fans, y quedé muy 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 sorprendido, el He-Man, algo que me gusta mucho, primero que todo ya aquí en esta serie si hay He-Man, sale He-Man montones y es una nueva versión de He-Man, un He-Man que definitivamente va a crecer a través de la serie, lo mismo se puede decir, de cada uno de los personajes, todos son son niños, adultos, adolescentes, pero se nota que van a irse desarrollando, esta serie me da un aire como la serie de Nickel Orion de las Tortugas Ninja 2012, que generó ese shock visual y ese rechazo inicial por los fans cuando se dio por el drástico cambio, no sólo estaban utilizando animación en CGI como esta, sino que también varios personajes sufrieron cambios radicales, completamente, como por ejemplo lo fue Casey Jones, Abril, personajes principales que la gente dice cómo me los van a tocar, pero bueno lo hicieron y no salieron para nada mal, de hecho la serie es muy muy buena y empezó a tomar elementos de todas las ramas de esta propiedad de las Tortugas Ninja, lo mismo está pasando aquí y muy bien hecho, muy bien manejado, hay que ser abierto, eso sí, porque es una serie para divertirse, una serie que cuenta con mucha acción, tiene también mucho desarrollo de personajes, los van introduciendo de poco a poco y hay personajes que sí cuesta reconocerlos, a mí me costó identificar que estaba viendo el puro principio, como les digo, los primeros dos episodios al menos hay una cierta resistencia y todavía te deja así como mira, ok, qué raro, pero luego uno ya se acostumbra a ellos y luego ve por dónde va la dirección y la dirección pues es muy inteligente hacia dónde va, definitivamente a pesar de estar enfocada para niños hay una dirección muy madura en la serie que lo que quiere hacer es enriquecer el mundo de Eternia de cada uno de estos personajes en esta reintroducción de cada uno de ellos para que los veamos bajo otra luz, sin embargo manteniendo la esencia de Masters of the Universe, yo siento que los que más cambian en este punto han sido los guerreros heroicos, He-Man me gustó, me gustó la forma en que lo están usando, se siente definitivamente muy Shazam, es un niño que está creciendo y a pesar de ser un niño pues tiene muchas cualidades, se nota que Adam es un personaje que entiende, es un personaje de peso, un personaje que va a ir madurando con la serie, pero tiene valores, tiene muchos valores y cada uno de ellos también y eso es una esencia de Masters of the Universe que está presente el traer los valores de vuelta, traer esa unión familiar, el desarrollo de los personajes bueno, voy a ir tocando cada uno de ellos porque es verdad que estuvo bien, estoy sorprendido no creí que me fuera a gustar de la forma en que lo hizo y siento que este show todavía tiene mucho por dar, estamos apenas viendo una pincelada y lo bueno es que este show si va a continuar, si va a continuar hasta donde pueda dar, si sigue dando frutos, que esperemos que sí, que esa es la intención, que siga dando frutos, porque más frutos tenga este show también más oportunidades de ver otras cosas tendremos, tanto para el fan adulto como el de niños, pero les soy sincero, este show quiero ver más quiero ver más el He-Man y el Adam, como les dije, me gustan, este Adam tiene una vibra muy 2000X también, a pesar de ser también su propio Adam, este definitivamente es un universo nuevo, hay que verlo de esa forma pero este Adam es más He-Man, tiene esos elementos que sé que lo van a llevar a otro punto no es un inútil, es un Adam con muchas capacidades y se ve que fue escogido por algo me gustó también mucho el uso de Cringer, a pesar de lo distinto, en este show Cringer toma el papel más que todo de mentor, ya que Manhattan en este show es un niño también Duncan está con edades similares, entonces Cringer toma ese rol de mentor pero muy bien manejado, la voz en inglés al menos que se le dio a Cringer le da mucha personalidad y tengo que verlo en español todavía me han dicho que hay gratas sorpresas, como la voz de Rubén Moya en Randor excelente detalle, Cringer muy buen personaje también vemos historias oscuras alrededor de él como lo que fue la conexión con él y el hombre bestia en este caso Rakaz, que están utilizando el nombre de Classics para Beastman y vemos como se transforma el personaje Rakaz pues bastante perturbante un villano interesante selvático que al parecer pues le quitó las garras a Cringer y le hizo destrozos con él y todavía hay más de fondo entonces el explorar estos personajes se ve que van a tener una riqueza añadida en cuanto más pase el tiempo de esta serie y la longevidad de esta pues va a ser clave porque muchas cosas que estamos viendo apenas ahorita son simplemente bases para establecer más o menos de cómo gira el mundo pero ahí hay una riqueza más profunda en cada uno de ellos que aún falta por explorar y estoy seguro que eso es lo que va a ser la serie eventualmente en cada uno de ellos muy muy bueno el diseño del Battle Cat también me gustó mucho He-Man Battle Cat muy muy bien después lo que es Tila y Mana Tharms son los que no me gustan tanto pero uno llega a acostumbrarse y ver que a pesar de los cambios los van a ir desarrollando bien esta versión de Tila lástima que cambiaron cambiaron la raza de Tila y todo su look porque definitivamente Tila es prácticamente irreconocible sin embargo el rol de Sorceress que está tomando y todo esto de Guardiana de Grayskull mientras que también está la Eldress la hace muy interesante y en esta versión Tila pues no está tan tan molesta con Adam como en otras versiones no lo ve tan molesto como una carga como usualmente a Tila lo ha visto a Adam y en unas más que otras claro está en esta Tila pues no tiene su mente puesta en otro lado su enfoque siendo ella como la hechicera tomando ese rol de Sorceress y Guerrera mientras que en este caso Kras la Ranman o lo que solía ser Ranman que ahora pues es algo también muy muy distinto pero no no te llega a chocar yo digo ok no definitivamente no es Ranman no puede sustituir a Ranman y nunca lo hará pero esto es una una nueva versión es un nuevo personaje completamente con una historia pues bastante interesante sus padres murieron en un accidente ella quedó atrapada sobrevivió gracias a que su padre le dio el casco ese casco con esa gema donde todavía hay un trasfondo por descubrir quién era su padre de dónde salió esa gema por qué sobrevivió ella obviamente se volvió una 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 niña pues poco salvaje está en un estado crudo por haber sido criada en una selva y todavía estar cicatrizada por ese efecto psicológico de lo que le pasó a sus padres entonces vamos a ver quién quién será su padre qué es lo que está pasando acá su diseño es el que menos me gusta si les soy sincero el diseño de ella no, no me gusta pero el personaje es interesante ella toma más bien aquí el rol como de Tila y mientras que Tila toma el rol más que de sorceress entonces eso eso está muy bien incluso hay un momento donde ella se siente celosa cuando entra la Tila en la escena y eso generó pues como cierto Rosy te desarrolla un poco el interés que ella tiene por Adam y eso es bonito sin estar metiéndoselo a uno en la cara y la necesidad de forzar relaciones y forzar todas estas cosas que suelen estar presentes hoy en día esta serie por dicha no lo hace no tiene nada de eso en ella y deja que fluya deja que sea una historia que es divertida y llena de acción Manat Arms también el hecho de que tanto Manat Arms como Tila hayan sido aprendices de Eveline y de Cronis les da una capa interesante por descubrir nueva aprendieron eso generó que tengan un némesis inmediato antes siempre habíamos visto como Tila versus Eveline que interesante Manat Arms versus Travio siempre han sido relacionados juntos y me gusta el hecho que Adam Duncan esté unido a Cronis y el que le haya enseñado pues de la tecnología y todavía vaya a ir aprendiendo más eso es muy interesante es un personaje que todavía tiene que desarrollarse no es el mentor no es el Manat Arms sabio que todos conocemos definitivamente ahí es donde viene el shock y todavía hay que darle un tiempito definitivamente se ve como Samus de Metroid pero son personajes agradables que al final interactúan muy bien unos con los otros y eso es algo que me gusta el hecho de que también como lo mencioné con lo de Cronis y Eveline los Evil Warriors están muy bien escritos los Evil Warriors definitivamente están muy bien escritos se ven muy distintos pero siguen siendo ellos y eso me gustó mucho esta Eveline es la misma Eveline de siempre calculadora esperando a ver cuando tiene su oportunidad con intereses propios las características de esta Eveline no cambia lo único que cambia es su parte visual pero es Eveline en esencia y eso es bueno Cronis muy bien desarrollado de hecho Cronis se ve como un villano muy astuto ahora un elemento de Skeletor muy interesante y algo que me gustó es el hecho de que hayan traído de vuelta algo que se había perdido en los 80's que Cronis y Travyo sean los encargados de la tecnología para Skeletor ser eso que solían ser en 2000X Triclops tomó el rumbo del tecnológico para Skeletor por decir así y después a Travyo se dejó de lado pero en los 80's Travyo era quien cumplía ese rol porque era el creador de armas era el Manatarms de Skeletor básicamente y en este show le dan un giro muy interesante volviendo a Cronis el Manatarms de Randor en algún momento él fue Manatarms de Randor y luego perdió ese puesto por alguna razón y esos también son elementos que todavía están por descubrir y hacen muy interesante a esto el hecho de Skeletor volviendo el volver a atraer a Keldor el ver que Keldor es bien malo aquí el Keldor y el Skeletor son malos me gustó eso es un villano muy astuto tiene una buena presencia es un show de niños y aún así preserva tantos elementos de diferentes Skeletors que lo hacen único y especial no pierde la esencia de Skeletor su diseño nuevo pero bueno de hecho este es uno de los diseños que me gustan mucho del show el Skeletor se ve muy bien el origen de este Keldor como está tratando de absorber el poder cuando está en Grayskull que haya secuestrado a Adam se lo haya llevado todo esto y todavía hay más yo estoy seguro que esta historia nos la están contando hace apenas como pasó también en 2000X cuando vimos que a Keldor le cayó el ácido y de repente salió Skeletor creíamos que eso era así era que era muy simple que el ácido lo había hecho Calavera más adelante en episodios en la segunda temporada en el Price of the Sea nos damos cuenta que había más que no fue el ácido lo que le causó pues que se volviera Calavera sino que más bien simplemente fue una parte que terminó siendo Hordak quien lo transformara en lo que lo transformó aquí definitivamente hay más más capas pero este Skeletor es muy muy inteligente muy inteligente tiene tiene sus bromas y sus salidas típicas de Skeletor que me encantó los villanos están están sólidos el hecho de que utilice que llamen el poder del Havok al lado maligno de él y cómo lo armoniza también le da un bonito homenaje al Havok Staff y la razón del por qué entonces vuelve un poco más especial al poder de Skeletor que optó y cuando él escoge mal en vez de utilizar la espada escoge el cetro eso me recordó muy Indiana Jones cuando escoge el cálice equivocado eso es buenísimo porque la arrogancia y las ganas de poder lo nublaron y por creer tener su lógica pues se equivocó y lo dañó y luego todavía más me gustó mucho este Skeletor me gustó muchísimo también como les digo las menciones de diferentes ramas de Master Sword son incontables interesante el orco por ejemplo el orco entonces definitivamente hay otro orco como lo habíamos hablado en programas pasados tenía la teoría de que podría existir otro orco y que este robot simplemente es es alguien que parece ser pero está confundido y de hecho en la serie no es orco es simplemente alguien que cree que es el verdadero orco el grande que de hecho toman referencia otra vez aquí de orco el grande y lo llevan al lugar donde el orco el grande se llevó a todos los trollans etcétera entonces todavía hay más capas quiero ver cómo era ese orco de dónde venía ese orco y este robot simplemente está programado con lo que eran las memorias y lo que era el origen al orco que por cierto también estuvo con Randor en la corte y eso es bueno entonces mantuvieron eso orco el grande se mantiene este no es orco es simplemente un sustituto es un robot que piensa hacer que cree que es el original y eso es están jugando también muy bien con él y todavía pues no él no entiende no es capaz su cerebro mecánico no entiende qué es lo que está pasando no se ubica no es ni una máquina ni un mago no sabe ni qué es él todavía no sabe qué es y si supiera que es simplemente un robot y tratan de hacerlo y poco a poco se va acoplando se va volviendo parte de esta familia que fueron generando y eso me gustó mucho también vemos personajes acá que aparecen de la nada y sabemos que van a hacer más con ellos por ejemplo Tufar y Badra dos guardias reales de Randor que con cierto humor los han utilizado muy bien vemos claramente que uno es azul y el otro es morado van a terminar siendo Tufar como eso es lo interesante de este show ver cómo nos van a ir presentando todos estos personajes en formas distintas y que vayamos redescubriendo el mundo de Eternia en este nuevo universo que nos presentan ya quiero ver cómo se transforman cómo van a terminar pegados y cómo van a terminar trabajando para esqueletos y ahorita son fieles guerreros del rey Randor el rey Randor también me gustó aquí vemos que este rey Randor pues es es rubio su cabello es rubio tiene una presencia hay algo de más pudimos ver en el cuadro también a Marlena qué pasó con la reina Marlena estará muerta está desaparecida dónde está también claramente en ese cuadro hay un espacio faltante será que también nos mencionarán a Dora porque se ve Marlena como muy triste en ese cuadro hay un trasfondo una riqueza en la historia también de la familia real por descubrir muy muy buena Randor se dejó la espada reconocía cuando los rayos de transformación aparecían él menciona que ni él había utilizado la espada pero qué tan cierto será eso siento que hay mucho 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 por descubrir la relación de él y Adam me gustó este Randor a pesar de estar en un universo completamente nuevo donde lo estamos redescubriendo mantiene todos sus elementos de los Randors del pasado en excepción de uno pero la mayoría de los Randors aquí están presentes es ese Randor que sigue siendo una persona de autoridad con responsabilidades pero con ese amor y cariño con ese sentimiento de padre donde todavía lo preserva y se nota que ama a su hijo y está haciendo lo mejor y se ve que es un rey honorable eso me gusta y está presente también en esta serie muy bien el Randor y quiero ver más y ya ahora pues con con los guerreros y como se van solidificando y cada vez van a ir aumentando este elenco pues yo estoy seguro que va a ser todavía más bonito me gustó también en homenajes como mencionan el juego de Modulok al parecer el Modulok es un juego en Eternia será que Modulok en esta serie va a ser presentada así y su origen pues tendrá conexión con este tipo de juego y terminará siendo eso pues termina siendo el miembro de la horda que conocemos pero recordemos que Modulok primero fue un villano independiente luego se unió a Esqueletro y después se fue a la horda entonces con Modulok se puede jugar de diferentes formas y esto está es un semillero increíble esta serie en tan pocos episodios y eso que no es la temporada completa en tan pocos episodios han puesto muchas semillas para múltiples personajes de Masters of the Universe en ella el hecho de que Cringer venga de una tribu esto es homenaje a los artes originales de las cajas de Battlecraft por ejemplo y también en Classics The Green Tribe The Green Tiger Tribe que lo utilizaron también en los cómics de DC Modernos está presente en las biografías de Classics y obviamente en los artes originales de Masters of the Universe en la caja de Battlecraft para ser exacto ahí podemos ver a los múltiples tigres verdes y esto está haciendo homenaje a esa etapa y son cositas diferentes pero al mismo tiempo muy muy metidas de Masters of the Universe porque lo usan diferente pero sabemos que es un homenaje a las otras ramas y lo trajeron acá para solidificarlo y esto es gracias a Rob David porque Rob David está muy metido en todo esto y como les digo obviamente pues en DC Comics eso me encantó la mención de los Snake Men no solo una sino varias veces el mismo Cringer en un punto habla de los Snake Men y como estos casi destruyen toda Eternia en los tiempos antiguos hablan de Grayskull hablan también de su legado de hace mil años él fue que nadie más había utilizado el poder desde Grayskull Adam menciona que eso fue hace mil años hablan un poco también de lo que era la montaña serpiente el diseño de esta montaña serpiente me gustó también mucho el castillo Grayskull tiene un misticismo nuevo donde en esta serie por primera vez están haciendo que Grayskull en realidad si sea la base principal de los héroes de los Masters como antes era para para el juguete pero que nunca lo fue porque estaba el Palacio de Eternos y los guerreros pues solo defendían Grayskull pero en realidad nunca usaban a Grayskull como su base de operaciones en esta sí y me gusta que a pesar de que hayan recibido este poder y que todos sean capaces de tener un poco del poder de Grayskull tengan que practicar y se ven a estos niños entrenando se ven como tratan de sacar lo mejor de estos poderes y van descubriendo poco a poco sus capacidades aquí definitivamente Himan va a tener más habilidades ya lo vimos con esos nuevos poderes que utiliza empiezan a dar nuevos elementos pues muy bonitos como de que estaba hecha la espada el metal de la espada como Grayskull fue capaz de camuflarse el misticismo detrás de Grayskull ha vuelto no sabemos exactamente qué es lo que pasa y que la historia detrás de Grayskull todavía está por descubrir es un Grayskull místico diferente pero sigue teniendo ese misticismo ese secreto detrás en esta serie y eso me gusta lo mismo que la montaña de serpientes se ve que es un es un templo lleno de de arte pues de artes mágicos oscuros y que Skeletor todavía irá armonizando y que lo lo descubrió recientemente y lo volvió a pues a traer de vuelta le dio vida de vuelta a la montaña serpiente con su poder y poco a poco los los personajes se van a ir sumando la forma de que él resolvía los planes y bueno es que uno se puede sentar por mucho tiempo viendo la cantidad de dimensiones y de elementos de las diferentes ramas de masters of juniors aquí presentes para hacer homenaje una de ellas también fue colosor cuando mencionan que orco el grande cuando ayudó a derrotar a colosor colosor defilmation no se están guardando nada están tomando elementos de todo lado y eso es muy bonito nada más que como dije anteriormente vamos redescubriendo todos los elementos para sorprendernos con con ellos entonces fan viejo o fan nuevo estamos descubriendo todo al mismo tiempo y eso es pues muy bonito y nosotros tenemos el factor que nos sorprendemos más porque sabemos y conocemos y reconocemos esos nombres que sueltan de vez en cuando elementos que se ven atrás y uno dice oh que irá a pasar con esto que bueno que se oh mira mencionaron a fulanito que bueno todas esas cosas como fan se aprecian y estoy seguro que muchos fans de masters of the universe lo hacen tal vez hayan fans que de muy muy pues muy hardcore fan que tal vez esto si no le guste es comprensible no todo el mundo le va a gustar no es para todo el mundo pero no importa si no no te gustó tenés otras versiones para allá y si esta te gustó pues lo vas a disfrutar como en el caso mío que voy disfrutándolo poco a poco como lo voy viendo lo mismo pasó con lo de las tortuganiñas como lo mencioné también al puro principio es bonito ir descubriendo este mundo de Eternia y apreciando esos detalles y la reintroducción de cada uno de los personajes y este mundo de Eternia el hecho de que también mencionen el Fright Zone o la zona del terror donde está ubicada la montaña serpiente eso me gusta me gusta también porque en Masters of the Universe 80 aunque muchos van a decir el Fright Zone era la base de Horda que está en Eteria no 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 siempre el Fright Zone es la ubicación de puntos básicos de la Horda se le llaman Fright Zones entonces por eso es que había una parte un Fright Zone en Eternia y otro Fright Zone en Eteria el Fright Zone de Eternia era ese que vimos como en el playset como nos lo han contado en las historias y el Fright Zone de Eteria era ya el más evolucionado la gran estructura que consumió el planeta porque obviamente lo habían lo habían conquistado pero el Fright Zone básicamente es terreno ordiano una base de operaciones como las embajadas ordianas y eso me gustó porque lo mencionan y efectivamente la montaña serpiente fue en un punto la base de Ordak no sé si aquí utilizarán a Ordak o lo pensarán hacer pero al menos con solo esa referencia que esté ahí presente me ilusiona y sé que pueden jugar un montón con eso los diseños de las criaturas y el diseño en general de esta serie es muy rico es muy interesante con esos cambios drásticos de personajes y estética pues claro comprensible pero al mismo tiempo es un mundo muy bien diseñado se ve que es fue muy bien pensado y verdad que excelente a los artistas también me encantó cuando terminaba un episodio los artes que ponían al final estoy muy sorprendido mis amigos la verdad es que esta serie me gustó estoy seguro que como les digo no es para todos tal vez no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo pero en este caso les digo que por dicha estoy muy satisfecho con esta serie de hecho me dolió que terminara como terminó y quiero ver más ya quiero ver más y ojalá que siga y siga porque hasta este punto he disfrutado muchísimo lo que he visto me alegra haber podido ver a He-Man peleando con Skeletor en esta serie y si son He-Man y Skeletor este He-Man se siente más como Shazam obviamente por su por su edad y su inmadurez pero al mismo tiempo este Adam es muy maduro y se ve que tiene mucho potencial e irá creciendo lo mismo va a hacer con Skeletor si este Skeletor a este punto ya es así me imagino cuando vaya creciendo y desarrollando más a este personaje que me encantó y como termina me encantó estoy deseando ver más es una lástima que lo hayan dejado con simples 10 episodios pero qué bonito estoy satisfecho no sé qué pensarán ustedes qué sienten de la serie si si vieron solo un episodio y dijeron bueno ya esto no es para mí denle un chancecito más porque eso pasa al puro principio es muy difícil uno por los diseños a veces cuesta acostumbrarse pero no caigan en eso denle un poco más pasen de más episodios y van a notar que la serie en realidad es buena con un potencial todavía enorme para seguir desarrollando y explorando este mundo de Ternia en una forma muy interesante y bonita como lo han hecho hasta el momento déjenme en sus comentarios háganmelo saber quiero saber qué opinan de esto yo creo que ya con eso por el momento me despido estaré hablando más del show tal vez haga programas basados en ciertas cosas que hemos visto de ahí porque si no este video sería de horas y horas hablando de todo lo que pude notar ahí el desarrollo de todos estos personajes como estoy seguro que ustedes también lo han notado pero por ahora me despido y les agradezco haber estado conmigo en este programa de MotuLA TV nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!